Hola que tal amigos como estamos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy como estaras viendo en el titulo de la miniatura fortnite ha dejado de funcionar nuevamente que esta pasando que esta ocurriendo ahora porque no podemos jugar fortnite posiblemente muchos de ustedes acaban de llegar en la escuela y bueno pues simplemente quieran saber al respecto de todo esto asi que les recomiendo que se sienten se pongan comodos que vamos a iniciar recuerden obviamente que aqui en el canal todas las personas que esten suscritas con la campanita activada y le peguen un bonito like a este video siempre estaran notificados de las ultimas novedades del juego y ya sea en codigo jacobo y en la tienda de fortnite pero bueno jacobo que ha ocurrido en esta ocasión nuevamente con fortnite que es lo que acaba de pasar pues bueno actualmente hay un error en el cual todos los jugadores no podemos conectarnos a los servidores de epic games y numero dos si eres de pc ni siquiera te va a dejar iniciar sesion en el launcher de epic games posiblemente te aparezca cargando aqui o te vaya a mandar al modo sin conexion este es un error que según supuestamente las personas de fortnite estan intentando solucionar para que pues esto ya no este ocurriendo mas pero bueno pues simplemente hasta el momento que estoy grabandoles ahorita mismo este video pues obviamente aun no se sabe como se vaya a estar solucionando lo unico que les quiero decir es que no estan baneados no tienen ningun tipo de problema en su cuenta por si esta es su duda al respecto de que oh ayer hice un bug de experiencia y me banearon o apenas estoy descargando la actualizacion porque apenas iba a jugar y ya no abre mi cuenta de fortnite bueno no hay ningun tipo de problema ustedes no se metieron y a menos de que hayan infligido una norma como utilizar algun tipo de hack pues bueno posiblemente si estes baneado pero si mientras tanto no pues bueno no vas a tener ningun tipo de problema les queria grabar este video rapido para explicarles pues bueno esto que actualmente ahorita fortnite se encuentra como nuevamente en mantenimiento ahi lo pueden estar observando que aqui nos dirian estamos investigando un error donde los jugadores pueden conectarse a los servidores de epic games les daremos mas detalles cuando esto se haya resuelto asi que no tengan ningun tipo de problema amiguitos bueno pues simplemente ustedes tendremos que esperar en cuanto los servidores funcionen yo les dejare en el comentario fijado y en mi twitter cuando ya esten funcionando correctamente asi que les recuerdo seguirme en las redes sociales ahi les voy a estar manteniendo al tanto asi que no es ningun tipo de baneo los servidores no estan funcionando fortnite no esta cargando asi que pues tocará esperar y ver que es lo que sucede pero bueno mientras tanto seria todo nos vemos en la proxima bye bye amigos